¡Es que me da igual todo lo que ocurra a mi alrededor! Si mi problema soy yo, cielos de carbón sobre cerebros de tiza Algo estará mal cuando todo Dios se atiza Si no tú, tu hermana melliza y si no, su novio Si lo escupo es lírica, trescientos se me va el agobio Yo no tengo un puesto en el podio, tengo mi trono Soy el principito que invitó a asnifar a Momo Hecho por arsepios de melancolía, tardía Como cualquier melancolía Como si no iba a ser la vida en el subsuelo Niñas cambian sexo por amargos caramelos Te lo digo yo, hazme caso si primo, créelo Si no lo sabrás después, yo no te tomo el pelo Quien me llamo chichi es el más chichi de la fiesta Me cago en los tontos y su poker face apesta Lamentable como el mundo en que vivimos hoy Yo me siento bien escupiendo amor de b-boy ¿Qué pasa chino bro? Diles como está el rollo Que molestias y males menores son esos pollos Yo me siento bien escupiendo amor de b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b- Me estoy desnudando a mi soledad y me siento especial No hay nada más que la tensión, contradicción, vuelta a empezar Tras el desastre, si no hay vuelta atrás, tendré que avanzar No quedan opciones o males menores sus historias Paso de lado, saben que no me interesa Paso mirando al suelo, espero la sorpresa Y pasa el tiempo, a veces pesan las horas Arrastrando depresión, yo en mi mente a solas lo perdona La situación, pero sigo hacia adelante Aguanto la presión, su opinión de boca grande Hermanos de sangre o como si lo fueran Están siempre apretando dientes y la cosa está caliente Poca personalidad, si miro al frente a toda esa gente Que habla por hablar sin ni siquiera conocerte Se puede tropezar y caer en malos rollos Molestias y males menores, son esos pollos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!